Un tema absolutamente sensible, absolutamente actual, mucho más de lo que uno se imagina. La salud mental es un tema que a veces es difícil tratarlo y hablarlo, sobre todo cuando implica edades muy tempranas como la de infantil o la adolescencia. A veces es un tema tabú, a veces es un tema difícil de abordar familiarmente, difícil de consultar, difícil de tomar la iniciativa de hacer una primera entrevista, llevar a mi hijo al psiquiatra o a una consulta en salud mental, pero sí, lamentablemente, a nivel no solo nacional, a nivel mundial, todo lo que es patología mental o salud mental está siendo cada vez más prevalente y algunas hasta podríamos decir epidémicas, ¿no? Y con presentación en edades cada vez más tempranas. Si vos, Fernando, me preguntás hace 20 años atrás cuando yo me recibí de médica, si pensabas hacer psiquiatría infantil o juvenil te decía, no, psiquiatría en niños y los años y la experiencia han demostrado que lamentablemente afectaciones que antes criábamos solo prevalentes en adultos como la depresión, la ansiedad, el trastorno del sueño, la esquizofrenia, se está presentando en edades cada vez más precoces o más tempranas, ¿no? Y tiene que ver un poco con muchas cosas. Exacto, porque uno asocia que hay una especie de desgaste neurológico, no sé si es el término correcto, o emocional, producto de la ingesta de hoy drogas, que es lo más común o el alcohol. Sin embargo, en edades muy tempranas, niños que no llegan a ese consumo están padeciendo problemas. El tema de los trastornos por abuso de sustancias, alcohol o drogas es un tema aparte, muy, muy asociado a la patología mental. A veces puede ser desencadenante y a veces es una comorbilidad, una persona con cierto trastorno a base, como a veces una depresión, encuentra en las adicciones, no digo una solución, pero un alivio y ahí estamos hablando de una doble patología. En realidad, más de una vez, la salud mental o la psiquiatría es muy difícil hablar de enfermedades únicas, en general son comórbidas. Siempre hablamos que una persona que tiene alguna enfermedad mental tiene dos o más, o sea, es muy común ser depresivo y ser ansioso o tener un trastorno de ansiedad y tener problemas para dormir o ser una persona con cierta psicosis para entrar en una patología más grave y aparte de eso se le sumen otros trastornos como los de la alimentación. Me fui con el tema, pero bueno, la realidad es que todo esto lo estamos viendo a edades cada vez más precoces y no tiene que ver con un desgaste neurológico, tiene que ver con muchas cosas y depende de quién se te sienta acá a hablar, te puede hablar de una mirada más psicoanalítica o que tenga que ver más con los vínculos en la familia o una mirada más como la mía, que soy una médica con formación neurobiológica y donde considero por estudios que las enfermedades psiquiátricas o mentales tienen una base neurológica, hay todo un terreno neurológico y genético donde a veces no se activan o se activan y se activan muy precozmente a partir de estímulos ambientales. Se habla de epigenética, está el terreno predispuesto y están los factores externos que pueden activar algo. Hace unos días, y fue el disparador de la nota, una charla con Emma Esquivel que desencadenó lo menos deseado que es el suicidio de un hijo. El fallecimiento de su hijo. De su hijo, exactamente. Y ella nos hablaba que fue lo que más ruido nos hizo. Yo detecté en mi hijo a los 6 años que ya tenía una patología depresiva. Y si la mamá lo detectó es así. Está en cuadro. Es así. Uno se imagina, perdón, que a esa edad los chicos están preocupados por el juguete de moda, el muñeco de la serie que miran o el autito de la marca que viene en televisión. Y bueno, es un error conceptual y ahí es cuando yo insisto en esto de vencer los miedos y la consulta precoz. En salud mental, como en todas las áreas de la medicina, la prevención y el diagnóstico precoz es lo que hace que a veces el pronóstico de una enfermedad sea mejor. No digo de que la medicina pueda dar resultados o garantías al 100%. La medicina es una especialidad o una profesión donde uno debe garantizar medios. Medios de atención, cómo prevenir, consultas a tiempo, orientar al paciente, a la comunidad, a la familia. A veces no podemos garantizar resultados. Pero sí es verdad que si el hijo de esta señora presentaba síntomas según su mamá es de tan tempranada, yo no sé qué tipo de consultas habrá hecho la mamá con el paciente en su momento. Pero obviamente que ante la primer sospecha de que hay algo que no parece normal, que no es un niño que juega con alegría o es un niño que no duerme bien o es un niño muy irritable o es un niño que se enoja fácil o que maneja muy mal la frustración o que tiene muy bajo control de los impulsos o un montón de cosas que pueden aparecer, hoy hay que vencer el miedo y consultar. Nadie puede garantizar que el final no vaya a ser lamentablemente, con lo que convivimos los que trabajamos en salud mental, un fallecimiento, un suicidio. Pero muchas veces la consulta precoz, el tratamiento intensivo a temprana edad puede favorecer a que el final no sea ese. Hay una cuestión, hoy los chicos están hipercomunicados y tanta comunicación termina aislándolos, pues los mete de cara a su teléfono celular, su computadora. Los termina, perdón que te interrumpa, pero como madre adolescente también te hablo. Los termina aislando y a veces los termina congregando en ideas o pensamientos que se repican demasiado a través de las redes y que pueden predisponer o favorecer situaciones graves. A veces hay toda una movida de ideas de muerte o ideas de suicidio que vos vas viendo que se repican en los adolescentes y no significa que todo adolescente que suba o que se enganche en ese comentario sea un potencial suicida. Pero vos vas viendo como a veces las redes fomentan o llevan a cuestiones difíciles como el trastorno de la alimentación, la anorexia. Eso como periodista lo sabrás un montón, hay blogs, hay espacios donde las chicas se potencian en cómo no comer, cómo adelgazar, cómo lograr un peso cada vez más patológico y extremo. Y a veces pasa con otro tipo de cosas que vemos ahora, las autolesiones, los cortes. Así que bueno, sí, ¿cómo decís vos? Todo lo que ha avanzado a la tecnología puede aislar al adolescente, pero también lo congrega a veces en ideas raras o en ideas complicadas. Bueno, en ese punto, ¿cuán realmente es valioso sacarlo de esa realidad virtual metiéndolo en la práctica de deportes, clases de inglés o tantas otras cosas? Porque muchos dicen también, bueno, están sobreexigidos, en lugar de jugar se les... Bueno, te hablo como mamá y no como profesional, todo en su justa medida. ¿Quién va a negar hoy la tecnología? Vivimos en un mundo absolutamente tecnológico y estamos... O sea, nos rodea la informática. Estoy acá con vos sentada, con vos tu celular, yo el mío y una computadora. No, podemos aislarnos de la realidad, pero todo en su justa medida. Obviamente que el niño, el adolescente, necesita todo para crecer de la forma más sana posible. Una buena educación, no abandonar la escuela, no abandonar los estudios, una vida sana, un buen deporte, una buena alimentación, una buena vida en familia en la medida que se pueda. Hoy todas las madres, la mayoría de las madres trabajamos, los padres también. Son pocas horas a veces que se comparten en familia, pero bueno, todo en su justa medida, con calidad, hacen que un adolescente tenga mayores posibilidades de crecer de la forma más sana posible. O sea, no te voy a decir que a un adolescente o a un chico de 10 años le saques la computadora. Es su justa medida, lo mismo que el televisor. El televisor puede ser muy tóxico si estamos 10 horas frente a una pantalla o el niño se duerme con el televisor encendido. Pero una hora de televisión, dos horas de televisión, una hora de computadora, una hora de lectura, hace que la persona no entre en conductas obsesivas o rígidas o casi ritualeras con la computación. Hay una cuestión también, así como la tecnología nos abordó de golpe, los nuevos esquemas familiares también, el prototipo de familia. La sociedad es dinámica. La sociedad es dinámica. Pero no estamos analizando muchas veces sobre un modelo, sobre todo familiar, que, no digo, quedó obsoleto, quizás sea el ideal, pero hoy la realidad nos indica que no es así. La sociedad es dinámica. Hace 50 años la mamá era básicamente amada de casa, a las mujeres era difícil que en los años 40, 50 puedan acceder a una carrera universitaria. Pero bueno, vivimos en el año 2016 donde todo cambia y la sociedad al cambiar, si uno se adapta, hace una buena adaptación, no implica que la sociedad se esté enfermando o que todos nos estemos enfermando. Ese justamente es el punto del estrés. El estrés es cuando vos no podés, la ansiedad es tan grave que no podés adaptarte a los cambios. Bueno, en la familia es lo mismo. Si todos aprendemos a adaptarnos a los cambios y los cambios son sanos o las condiciones de vida son pautadas, regladas, consensuadas y analizadas en familia, hoy ningún chico porque su mamá trabaja y su papá trabaja y tenga que quedar a cargo de una niñera o estar más horas institucionalizado en una escuela o en un instituto de inglés, ese chico va a tener más tendencia a alguna patología, depresión o algo, no, al contrario. O sea, ningún chico está por fuera de una familia. O sea, los chicos son en función de cómo es la familia también. Y ahí está el deber muchas veces del adulto de marcar las cuestiones claras de pautas de convivencia, horarios, reglas, momentos de estudio, momentos de esparcimiento, momentos de recreación, momentos de diálogo familiares. O sea, sí hay cosas que se pierden, obvio, y a veces, perdóname que te interrumpa, pero a veces en la dinámica, a ver, ahí vuelvo a hablar como mamá y no como profesional, a veces en un día muy difícil, en un día de mucho trabajo, en un día de mucho estrés, a veces sí, se nos pueden pasar cosas de largo, podemos no observar un cambio en el estado de ánimo de uno de nuestros hijos o podemos no observar el cambio en sus amistades o en el cambio en su hábito de alimentación. Bueno, tal vez lo único que puedo aconsejar como profesional y como mamá es que a pesar de que vivimos en una sociedad que exige y que exige que tenemos que trabajar y crecer y mejorar, no perder nunca la atención, ¿no? Esos cinco minutos, diez minutos de ver si tu hijo presentó algún cambio, si se presenta diferente en alguna actitud, en su carácter, en su temperamento, en su modo de vestir, en su modo de comer, en su modo de expresarse. Esa es la puerta de ingreso a cualquiera de las patologías que estamos analizando como extremas, quizá. Ahí sí, puede ser, sí. Sí, o sea, los cambios de conducta. Si vos me preguntás, a ver, en el consultorio de psiquiatría infantil-juvenil, ¿cuál es la principal consulta? Y que a veces, gracias a Dios, nos lleva a tener que hacer un seguimiento estricto ni un tratamiento prolongado, son los cambios de conducta. A veces los papás lo que empiezan a notar en sus hijos son cambios de conducta. Y a veces el cambio de conducta en un niño expresa lo que verbalmente no puede expresar, ¿no? Por ejemplo, un chico que antes era dócil, bueno, no tenía problemas en la escuela y de repente empiezan a llamarte que golpea a los compañeros o que está irritable, que contesta mal a la señorita o que no respeta las normas de convivencia. Con esos cambios conductuales, a veces puede estar hablando de que el chico está haciendo ruido de algo emocional o de alguna situación que tenga que ver con sus emociones y con su mente y que lo expresa de esa forma. La realidad de nuestra región, de General Visegas particularmente, y de acuerdo a su experiencia, su formación, ¿qué le indica? Cada vez hay más chicos con esta problemática, cada vez son más chicos los chicos. Cada vez es más la consulta que tenemos en salud mental, lo cual no lo considero como un hecho grave de que estamos, a ver, teniendo cada vez casos... A ver, la prevalencia en patología mental aumenta diariamente, anualmente, en Villegas, en la Argentina y a nivel mundial. Sí lo que puedo pensar desde Villegas localmente, que lo que se están aumentando son las consultas o las demandas de la familia y traer a sus hijos o los gabinetes escolares. Pero a partir de esto, ¿no?, de que hay mayor concientización, se vence el prejuicio y ante un cambio en el niño, sea de conducta, sea en su estado de ánimo, sea en su... en lo que fuere, en sus cambios de alimentación, en lo que fuere, está habiendo más consulta precoz, o sea, los papás están venciendo el miedo a poder consultar en un área de salud mental. Dos últimas preguntas. Sí. El hecho de la exposición al niño desde temprana edad a este tipo de dudas o concientización, ¿no lo predispone a ser... No, no. ...un analista dependiente? No, no, yo no hago análisis. No, no, digo, en línea general. Yo soy médica psiquiatra infantil y no, no hago análisis. No, al contrario, no, al contrario. No, a veces... Porque a veces cuando uno más sabe, obviamente, naturalmente más duda. Sí, bueno, obvio, pero somos seres humanos y siempre estamos buscando, siempre vamos por más. No, al contrario, no, no, no. Yo a veces con dos, tres consultas veo como un niño sale adelante. Y a veces hay niños que son dados de alta y vuelven solitos en la adolescencia porque necesitan hablar. A veces el tener este propio espacio donde pueden canalizar sus ansiedades, sus miedos, sus angustias, o nada, o venir a jugar. Porque nosotros los que hacemos, los que trabajamos con niños, mucho lo hacemos a través del juego. No, no, no los condiciona a los chicos. No, 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 al contrario. No, y los que tenemos que cambiar mucho la forma de pensar somos los adultos, a ver, por Dios. Y los adultos si tenemos niños y hay algún hijo que viene a casa diciendo que es su compañerito, fulano de tal, va al psiquiatra o va al psicólogo. A ver, por Dios, como padres dar el ejemplo de que está haciendo una consulta como iría el dentista si tiene una caries o como iría el numerólogo si tiene una crisis asmática. A ver, pregunto, pensando en la gente que está del otro lado, que estamos del otro lado y que, bueno, da lugar a cualquier tipo de... Es que la salud es integral. O sea, el día que podamos hacer ese clic en la cabeza y darnos cuenta que la salud es integral, que uno no tiene que acudir al médico solamente cuando le duele el pecho o está diabético o se resfrió. O cuando entendamos la salud como algo integral, que si la mente no está bien, el cuerpo no va a estar bien. Que si las emociones no están ajustadas, el trabajo no va a estar ajustado. O cuando se entienda de que la salud es algo integral, es mente-cuerpo y el ámbito social en que nos movemos, va a ser más fácil vencer el prejuicio y hacer la consulta. Sea adulto, sea niño. O sea, hay muchos adultos que tienen que hacer consulta también. Hace un tiempo, y este es uno de los últimos puntos, hablábamos con un médico en una charla que dijo, en líneas generales, hoy el ser humano está como más débil ante las adversidades que presenta la vida por estas autoexigencias. Vivimos en una sociedad muy exigente. Eso también es real. Y bueno, a ver, qué difícil. Vivimos en una ciudad absolutamente exigente, donde el éxito se marca muchas veces por lo económico, por lo material, por el éxito. A ver, qué puedo decir yo como pediatra y como psiquiatra infantil. Como padres tratemos de no transmitirle eso a nuestros hijos. O sea, una persona es exitosa cuando logra tener una familia estable, una persona es exitosa cuando ve crecer a sus hijos sanamente, o una persona es exitosa cuando puede desarrollar lo que realmente lo motiva y lo emociona. A mí me motiva, me emociona y me apasiona la medicina. A otra persona no puede motivar, no sé, la hidráulica. A otro lo puede motivar, qué sé yo, meter libros. O sea, estamos hablando ya de un tema de educación. Tendrías que llamar a alguien que se dedique a algo más pedagógico. Pero, a ver, como familia tenemos que dar el ejemplo de que no somos lo que tenemos, sino lo que somos como personas. Y si a veces tenemos un poco debilitada esa parte de nuestra mente, bueno, los invito también a poder hacer una consulta, sea en psicología, sea en psiquiatría. Porque uno como adulto, si no está bien y si no transmite unos buenos valores, obvio que vamos a tener chicos que van a hacer síntomas. Lo último tiene que ver con una realidad descarnada. Es un término absolutamente cavernícola lo que iba a decir, pero suena habitualmente. Uno cree que el psicólogo es para analizar si el psiquiatra es cuando ya rozás la locura. Y pensar que, bueno, es el mito urbano más común. Bueno, empecemos a sacar mitos urbanos. Entonces, empecemos a hacer... Hay que desmitificar. Qué lindo empezar a transmitir buena información. A ver... Pero es consciente de que esto está instalado. Sí, totalmente. Me pasaba a mí, te conté que cuando empecé a hacer la medicina, me hablabas de psiquiatría infantil y te decía con qué se comía eso. Uno siempre pensaba que la patología tiene que ver con el cuerpo del cuello para abajo. A ver, la salud mental es integral. Te puedo dar el ejemplo de cómo trabajamos en Villegas. Nosotros tenemos un servicio que realmente es de excelencia. No porque sea parte, pero realmente tengo que reconocerlo. Es muy raro que un psiquiatra trabaje solo con un niño o con un adulto. Y un psicólogo puede, y muchas veces no, trabajar solo. Por ejemplo, somos dos patas diferentes dentro de una misma problemática o dentro de una misma patología. Y la idea es la de trabajar en forma complementaria. Lo ideal es que el médico muchas veces ve síntomas y diagnosticamos según criterios. Somos muy rígidos a veces trastornos. El psicólogo muchas veces acompaña desde su terapéutica a estabilizar más lo que son las emociones, el mundo interior, los vínculos. Nos complementamos. Psiquiatras y psicólogos nos complementamos. Bien. Bueno. Es sumamente interesante. Da para hablar muchísimo, indudablemente. Sabemos que usted está en guardia pasiva. Estoy en guardia pasiva y me tengo que ir al hospital ahora. Agradecemos muchísimo este tiempo. Como sugerencia a padres, familiares, de niños y adolescentes, ¿qué sugiere? Que no se queden con ninguna duda. Y eso también lo vuelvo a decir como mamá. Como mamá. No hay que quedarse con ninguna duda. Si ante un pico de fiebre tenemos duda que tenga algo grave y consultamos, no nos quedemos con una duda si vemos algún cambio en la conducta, en el temperamento, en el estado de ánimo, en el sueño de un niño. O de un adolescente, vamos a hablar de adolescentes también. La consulta precoz, la consulta tiempo, la consulta temprana, muchas veces puede mejorar el pronóstico de una patología que puede ser crónica. Una personalidad puede tener un trastorno en forma crónica. Pero podemos ayudar tal vez a que no sea el final un hecho crítico o tan grave y violento como por ejemplo un suicidio. Así que, padres, a vencer el miedo, el prejuicio y las puertas del servicio de salud mental del Hospital de Villegas están abiertas. Trabajamos los cinco días de la semana, turnos matutinos y vespertinos. Y además estamos de guardia las 24 horas del día, los siete días a la semana. Es decir, que a veces cuando hay una crisis de angustia o hay una situación grave o crítica, pongamos un ejemplo, un intento de suicidio. Acá sí no hay que esperar al lunes, acá hay que consultar. Siempre va a haber profesionales que vamos a estar atendiendo la demanda en el momento.